Peligro en el ambiente Peligro en el ambiente Peligro en el ambiente Medias negras y sin ropa interior Peligro en el ambiente Zapatos de tacón, armas de mujer Zapatos de tacón, armas de mujer Zapatos de tacón, armas de mujer Zapatos de tacón, los labios rojo intenso Medias negras, medias negras, medias negras Y sin ropa interior Me miro en el espejo Sonrío mientras pienso Que voy a salir Dispuesta a que mueras por mi Un poco más de rímel Colores increíbles Hoy voy a sentir Que tú te derrites por mi Armas de mujer Para hacerte enloquecer Zapatos de tacón Zapatos de tacón Medias negras y sin ropa interior Hoy voy a salir A por ti 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 Los labios rojo intenso Perfume en el cuello Te voy a decir Secretos que quieras oír Camisa transparente Peligro en el ambiente Hoy voy a salir Dispuesta a que mueras por mí Armas de mujer Para hacerte enloquecer Zapatos de tacón Medias negras sin ropa interior Voy a salir A por ti Hoy voy a salir A por ti Hoy voy a salir A por ti Voy a salir Hoy voy a salir En el diá Voy a salir En el diá Voy a salir En el diá Peligro en el ambiente Camisa transparente A por ti Hoy voy a salir Sin ropa interior Para hacerte enloquecer Dispuesta a que mueras por mí Sin ropa interior Te libro en el ambiente, te libro en el ambiente, te libro en el ambiente Los labios rojo intenso, voy a salir a por ti Voy a salir a por ti Hoy voy a salir a por ti Un poco más de rímel, un poco más de rímel Los labios rojo intenso, voy a salir a por ti Hoy 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 voy a salir a por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.